Cambiamos de asunto, aunque seguimos en Zaragoza, nos vamos hasta el Teatro Principal, donde 56 grupos de casas de juventud e institutos participan en una gran exhibición. Ahí vemos algunos de ellos, Diego. Buenas tardes, Salva. Pues lo estamos viendo en directo. Acaba de empezar el espectáculo a las seis y media y voy a hablar con Jesús. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, 56 grupos, más de 500 alumnos entre ayer y hoy se han apoderado del Teatro Principal. Eso es. ¿Y cómo ha surgido esta iniciativa? Esta iniciativa lleva más de 20 años en la que se desarrolla la muestra Danza Jazz, que sirve un poquito para que los grupos de jóvenes enseñen a sus familiares y amigos lo que han aprendido a lo largo de todo un curso. Entonces llevamos más de 20 años con esta muestra, que en los últimos años se ha apoderado del principal. ¿En qué buen lugar? ¿Un lugar de lujo, el Teatro Principal? Exacto. ¿Puedes mostrarlo? Un lugar de lujo como fin de curso, ¿no? Un fin de curso y un fin de curso especial rodeados de este escenario tan especial para el ciudadano. Tan espectacular. Exacto. Porque todo el público que hoy hay en el Teatro Principal y ayer también han pagado entrada. ¿Son familiares, amigos? ¿Quiénes son? El grupo viene con invitaciones que repartimos a los propios grupos. Entonces suelen ser familiares y amigos de los grupos. Normalmente se llena, hay alguna que otra butaca vacía de algún familiar que no ha podido venir, sobre todo hasta ahora tan temprana, que hay alguno que está trabajando. Pero como son distintas sesiones entre ayer y hoy, realmente vamos casi a lleno por sesión. ¿Qué tipos de baile se van a ver sobre el escenario? En esta sesión que estamos ahora mismo se van a ver tipos de baile, danza funky y danza jazz. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Funky? ¿Qué diferencia hay entre el funky y el jazz? La diferencia básicamente es muy poca. Danza funky, tanto danza funky como danza jazz son ritmos actuales, baile moderno. Danza jazz un poquito más fino y danza funky un poquito más cañero, por así decirlo. Ahora estamos viendo funky y estamos viendo la Casa Juventud Montañana que está exhibiendo su trabajo realmente. Y muy bien, por cierto. Sí, la verdad es que lo están dando todo en el escenario. Esta es la actuación de las seis y media, pero aquí no queda todo, porque es que a las ocho y media hay otra actuación con tipos de baile muy diferentes, ¿no? A las ocho y media tenemos otra sesión, donde podremos ver desde break dance, street dance, bollywood, danza oriental, también veremos funky. La sesión de las ocho y media es un poquito especial porque recoge 15 grupos que no solo bailan funky y danza jazz, sino que bailan otros estilos que tienen menos incidencia en los grupos de jóvenes que están hoy en día desarrollando clases de baile en los institutos y en las casas de juventud. Y de los alumnos se me cuenta, sé que tienen entre 12 y 29 años, ¿no? Tienen entre 12 y 29 años. El único requisito es que estén recibiendo cursos a través de un programa que se llama Banco de Actividades para Jóvenes, que es un programa de servicio de juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Es un programa dirigido a grupos de mínimo de 10 participantes entre 12 y 29 años. Suelen empezar los cursos en octubre hasta ahora. Y ahora es el final y, como veremos, pues un fuerte curso. Es lo que recibe gran ovación de la gente. ¿La coreografía la montan ellas? ¿La ropa la montan...? ¿Es de ellas? Tanto la coreografía como la ropa corre por cuenta del grupo. Están ayudados siempre con un monitor o monitora en este caso. Y realmente hay que alabar sus esfuerzos en que el vestuario esté acorde con este escenario, ¿no? No vienen de cualquier manera, sino que realmente se esmeran. Vemos que están presentando otro grupo. Nos vamos a quedar con ello viéndolo. Muchísimas gracias, Jesús. Muy bien, gracias a vosotros. Y nada, menuda tarde de baile en el principal. Exacto, una tarde repleta de baile. 500 jóvenes eran cita estos días de ayer y hoy aquí en el teatro principal, demostrando su arte, que aprovechan esta oportunidad de estar en esas tablas. ¡Gracias!